Es el problema, que me cargaba en la cara de su Y del rodizo el viento, mi hijo, me voy Y de ahí lloraré, chelicito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh Perú, mi victor y tú, el y te pizaré el azul Perú, mi victor y tú, el y te pizaré el azul Es el poder enamorado, el ajúlado Y al amor, 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 amor Y a su pintado, llanto, 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 llanto y luna Y de dulzo, campanero, pa' llorar Romero, 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 romero y cerveza en la frente A entre ellas y dulceros, los guayas de plata El todito, quebradillo, y de casa valiente Abarito del Rode, adiós del clochín Abarito de la Vida Ál uponero, romero, 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 romero El salvo aprende, la venta y la ilusión, lo vayas con el amor. El bolígono de la vida, y de las calles de la carne. Abadilgo de amor, abres en su mano. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!